decir cuál es el recuerdo que tiene la ciudad de medellín podemos dividirlo en dos partes partes totalmente diferentes la gente pobre la gente que pablo le ayudó que le regaló casa en un barrio con 6 mil 250 casas según el último censo que se realizó esta gente vive agradecida con pablo el barrio se llamó inicialmente medellín sin tugurios pero la gente cuando muere pablo le cambia el nombre a ese barrio y lo colocan barrio pablo escobar y aún hoy se sigue llamando barrio pablo escobar y ha llegado los políticos politiqueros y toda la gente a decirles que el barrio le tienen que cambiar el nombre y la gente del barrio primero nos matan antes de nosotros dejar cambiar el nombre de quien nos lo dio ustedes no vienen sino a pedir votos a comprar votos pero el que no lo regaló fue pablo escobar así se llamará y el otro lado que la gente de dinero la gente millonaria que prefieren no hablar de pablo para no involucrarse en la vida de pablo pero que tuvieron que ver con pablo de una u otra forma o le vendieron una tierra que vendieron un edificio un apartamento una finca un carro pero todo el conglomerado de medellín y sus alrededores todos estuvieron involucrados de una u otra forma con el primo el tío el amigo del amigo el que sea con el narcotráfico la gran mayoría de personas en medellín en antioquia y en colombia tuvieron no han tenido alguien ahí referenciado en ese oscuro mundo pero más medellín muchísimo más envigado que fue donde pablo escobar vivió sus primeros años y de donde salió el grueso núcleo de narcotraficantes a nivel internacional del cartel de medellín yo me siento 100% orgulloso de ser escobar y he tenido muchos inconvenientes por decirle eso en la cara a las personas cómo te vas a sentir orgulloso de un narcotraficante de un asesino de un terrorista mire yo soy católico a mí dios fue el que me puso en esta familia y si dios me dio la oportunidad de vivir y estar en esta familia pues tengo que sentirme orgulloso de mi familia de donde dios me puso porque soy católico de hoy gracias a dios por pertenecer a la familia que pertenezco por haberme dado la oportunidad de estar vivo y disfrutando de este mundo y más después de todo lo que me ha pasado el 17 de mayo de 1993 me dirigía de caldas hacia un sector que se llama fredonia paramos a almorzar en un restaurante que se llama cachotis aún existe vi llegar la policía y rodear el sector llegó la policía me apercuellan y me llevan arrastrado y me montan en una camioneta como si fuera un animal me ponen los pies encima me embolsan la cabeza me llevan y en ese recorrido viniendo desde cachotis hacia medellín nos pararon en dos retenes en el primer reten que nos paran yo le grito a la policía que me llevan secuestrado y lo que escucho en las risas de los dos policías o de las dos personas que habían estaban ahí hablando burlándose de mí ahí es donde yo ya me doy cuenta que la policía que no había nada de disfraz sino que era verdaderamente la policía quienes me tenían secuestrado me llevan a la casa de carlos castaño que trabajaba con la policía en ese momento y ahí me torturan durante siete horas con energía a dos de las personas que trabajaban conmigo las pican con motosierra las mochan en pedazos para poderme en obligar a que yo contara dónde estaba pablo mi tío escondido yo no les cuento absolutamente nada pero siete horas siete horas y media tal vez después de haberme secuestrado de haberme torturado casi ocho horas me sueltan llegó a un sitio y pido que me faciliten un teléfono para hacer una llamada una pareja que recién se había casado me facilita el teléfono y por eso me regala un trago de aguardiente no soy una persona que toma licor es fuerte casi nunca me prestan el teléfono y yo marco a los dos teléfonos que tenía de pablo nunca los voy a olvidar 32 80 191 y 32 80 194 marco y me contesta a pablo le digo yo tío me tenían secuestrado y me dice pablo pero venga si yo les di cuatro horas y apenas llevan 30 minutos apenas hace 30 minutos que te liberaron no se demoraron nada liberarte entonces me dicen mira bájate al sector del poblado al parque del poblado y ahí nos encontramos para que hablemos y se moviliza para encontrarse conmigo llegó al parque del poblado el tío mío llega en un renault 4 me recoge en ese carro y ahí es donde él me cuenta que había llamado al presidente de la república y le había dicho que le daba cuatro horas para que me soltara que la familia nada tenía que ver en la guerra que si no me soltaba iba a dar la orden de que empezaran a matar todos los hijos de coroneles para arriba y de los más altos políticos de este país ese también fue la última vez que vi a mi tío y muy paradójico porque es el momento de haber muerto podía haber muerto en ese instante y también la última vez que vi a mi tío pablo escobar gaviria con vida entonces ese es un momento bastante marcado de lo que tengo de vida hasta este momento el 13 de enero de 1988 explotó el primer carro bomba contra o más bien entre los narcotraficantes pero pablo no lo puso lo puso la gente del cartel de cali contra pablo escobar quien lo armó m y m un terrorista eta español que después fue capturado por pablo al cual no se asesinó sino que al contrario se le pagó para que les explicara a toda la gente que trabajaba con pablo cómo armar también carros bombas o sea no fuimos o no fue el cartel de medio no fuimos nosotros como familia o no fue pablo el primero que puso una bomba que hizo terrorismo acá en colombia el terrorismo empezó contra nosotros pero ahí hay otra cuestión y es que pablo era muy buen aprendiz si me tiras te tiro el 2 de diciembre de 1993 yo estoy en españa y escucho que pablo muere pero para mí lo más importante era saber si pablo se había suicidado o a pablo lo habían matado entonces no pablo murió en el lentejado y tiene un tiro en el oído derecho que sale por el oído izquierdo yo bingo pablo se suicidó hasta cuando tuve la oportunidad de tener en mis manos toda la necropsia de pablo poderla leer poderla interpretar cual yo me había metido y que tenía dentro de mi cabeza poder garantizarme para mí no para entregarle al mundo ni contarle al mundo sino para mí en lo personal de que pablo se había suicidado esa oportunidad llega el día de la muerte de mi abuela hermilda mamá de pablo porque en esa oportunidad hicimos una exhumación poder sacar a pablo tener todo en la posibilidad de tener la gente especializada para poder analizar porque decían que no había un tatuaje en la parte del oído derecho y que por eso nunca pablo se había puesto la pistola en su oído resulta que cuando hacemos la necropsia en ese momento encontramos que el tatuaje no estaba pegado en los alrededores del cráneo sino interno dentro del cráneo o sea por donde ingresó el proyectil esto quiere decir que pablo colocó la pistola con muchísima presión contra su oído y por eso el tatuaje ingresó a la parte de adentro del cráneo y ahí fue donde quedó pegada la pólvora eso lo extraje yo y la gente que quiera verlo lo puede hacer también en la exhumación de pablo escobar ya yo quedé contento quedé tranquilo que no podía revivir a pablo ni llorando ni haciendo o edificando esto pero si puede estar con la paz interna de que pablo se suicidó y no les dio el gusto de que lo que decía prefiero una tumba en colombia a una cárcel en los estados unidos